Capítulo 7 En el cuarto de Pedro Mimi no había salido de su sorpresa por todo lo que la rodeaba cuando Pedro la sacó de la mochila. Le llamó la atención el color de las paredes y los dibujos pegados en la cama. Tenía juguetes por todo el piso, un caballo de madera, pelotas, autos, aviones, soldados, juegos de mesa, libros con formas de castillos y dragones. Al principio jugaron un rato. Empezaron con una competencia de saltos en la cama y después corrieron carreras de autos. Al rato estaban vestidos con disfraces Pedro de pirata y Mimi del oro. Pedro le leyó su cuento preferido, Peter Pan. Mimi se asustó y se metió debajo de la almohada cuando escuchó la historia de un capitán con garfio y un cocodrilo hambriento que le seguía los pasos. La pequeña villabajense con la cabeza apoyada en la almohada le habló de sus padres y de su mundo. De su habitación, de la pastelería, del lago de chocolate. De la vez que una luciérnaga le quemó la nariz y de fefo y sus mordiscos a todas las anteriores mascotas. Pedro se asombró al escucharla. Trataba de imaginar un mundo de chocolate y caramelo. Se veía saltando, cantando y masticando todo lo que se le cruzase por el camino. La tierra de chocolate era mucho mejor que el país del nunca jamás. Mimi le aclaró que era un secreto y que como tal debía permanecer encerrado. Ahí supo que el mundo de Mimi era apenas del tamaño de su cama, por lo que no necesitaría mucho espacio. ¿Y cómo iba a pensar con la cabeza hacia abajo? Se le caerían las ideas. Mimi le dijo que el chocolate con leche y el turrón de Villa Abajo producía nipo. Se imaginó jugando todo el día con nipo. Se tenía que acordar de que las lombrices de gelatina eran traviesas. Según Mimi, la última vez le hicieron hacer una vuelta carnero a un mosquito y quedó enredado con las alas. Y si le daba hambre y se comía a sus casas, ¿se comería su mundo? Y ahí vivirían dentro de su panza y le harían cosquillas, reiría carcajadas todo el día. Y tendría la panza tan llena que no podría comer la comida de su mamá. De tanto hablar, les dio hambre. Mimi abrió su luchera, se puso triste cuando descubrió que le faltaban chocolates. Los ojos se le llenaron de lágrimas de almíbar. Al verla así, Pedro se levantó de la cama y buscó entre sus juguetes su secreto. Sacó una caja de metal cubierta de figuritas y la abrió, mostrándole a Mimi sus tesoros más preciados. Monedas, su auto preferido y una gran barra de chocolate. Le sacó el papel y la quebró con un sonoro crack. Mimí la oleó y sonrió. Se lo metió en la boca y lo aplastó suavemente entre la lengua y el paladar. La barra empezó a derretirse y la magia del sabor de chocolate comenzó a hacerse sentir. Lo paladió y cerró los ojos de felicidad. Pedro lanzó una carcajada. Mimí buscó los pocos que le quedaban en su luchera y se los obsequió. Eran muy pequeños. Él los devoró de un solo bocado. Eran suaves y muy dulces. Abrió grandes los ojos y no pestañeó. Se había reencontrado con el sabor del primer chocolate que había comido en su vida. Sonrió feliz, mostrando todos los dientes. Y así, por medio de la dulzura, se produjo el contacto de los dos mundos. Con la panza llena, empezaron los bostezos. Pedro cabeció y cerró los ojos. Mimí lo miró dormir. Era la mascota más linda que hubiese imaginado. Ahora en la cama lo veía como un gigante. Ahí comenzó a preocuparse. Y su preocupación era cada vez mayor. Sí, mayor en todas sus proporciones. Ni siquiera podría hacerlo dormir en el piso. Y menos hacerlo compartir la cama con Serpi. Ahora su plan era esencial para hacer realidad el sueño que comenzaba a escapársele. Y así terminó el capítulo 5.